Desde las cinco y media de la mañana, y todos estamos aquí cansados, llevando sol como una teja, y eso no es posible, somos de la tercera edad, y no han echado nada ahí adelante. Claro que sí, claro que sí, porque eso lo hizo mi comandante en jefe, y cuando ha sido mi comandante en jefe, las cosas, las cosas salen todos bien, y lamentablemente a los escuálidos, fuera con los escuálidos. Yo lo que le deseo y le pido en el nombre de Jesucristo a mi presidente Chávez, que me regale una casa, por el Día de las Madres. Estamos desde las doce de la noche, estamos adelantados por nosotros, pero no por los demás, por nosotros estamos adelantados, si estamos corriendo, por nosotros, porque los pusimos organizados, la gente, no por ellos, porque eran un vainero de desastre, como se dice. Muy lento, demasiado lento, proceso muy lento, sabemos que ya no está bien organizado, agotadísima, muerta es ese. Dice que van a cerrar a las cuatro, a las cinco de la tarde, si creen que hay en Chávez. Ay, ojalá, no puede ser, ¿cómo van a cerrar a las cuatro? ¿No dijeron que era hasta las seis de la tarde, pues? Desde las tres de la mañana. Bastante lento, bastante lento y un poco desorganizado. Yo desde ayer, desde las cinco de la tarde, un poco lento, hay un poco de desorganización, lamentablemente, y por cuestiones de salud, de mi parte, bueno, yo estoy embarazada y me han sacado como tres veces, por eso me metí aquí. Estoy desde las cinco de la tarde de ayer, en San Francisco, aquí en San Francisco, porque necesito la casa. Bueno, yo estoy aquí desde ayer a las cinco de la tarde, aquí en Ipostera, al lado del Cantebe, en la urbanización San Francisco. Sí, estuvo la policía presente en la noche y toda la mañana, en el transcurso del día, la guardia, la policía, sí.